Y ahora miro para atrás, que bonito fue empezar Hay gente que no cree en la suerte ni en la casualidad Pues que empiecen a explicar, como es que puede pasar Que coincida con el amor de mi vida, en la hora y en la hora Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con Emilia, cuidado que hace tiempo que nos reaccionamos a Emilia Y el título, nada más y nada menos que Novio Gensta No sé si nos va a hablar de Duki, pero en la primera imagen ya vemos un horno, una cocina No sé exactamente lo que es, pero veo mucha harina en el plato El vídeo que habéis visto al principio de esta reacción es mi último videoclip El mayor apoyo que me podéis dar es, al finalizar esta reacción Ir al link que dejo en el primer comentario fijado para que vayas, lo disfrutes y me dejes un comentario Pero primero, let's go, Emilia, no go Gensta Oh, oh ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, perdona Con Emilia como la latina Cuidado película Cuando lo vi con su cara de malo Te enamoré y no puedo negarlo Mis ojos nunca vieron algo tan perfecto Con sus tatuajes opacando a todo el resto Arranca su... Aquí lo tenemos Novio Gensta A ver cómo rompe Porque tengo un novio Gensta Tiene todo lo que me encanta Yo lo quiero presumir Nadie me ha querido así Aunque sea un novio Gensta Cuidado porque... Vamos a dejar aquí acabado el estribillo Ahora empieza estrofa Emilia y Duki Están aguantando bastante como pareja De lo que aguantan normalmente Hoy en día las parejas A este nivel Emilia-Duki Bastante están aguantando Y parece que se les ve súper bien Parece como que encajan muy bien Las dos personalidades Tanto de Emilia como de Duki Y les deseo lo mejor, la verdad ¡Bien! Es como que pegaba mucho Que aquí entrara Duki ¿No? Rapeando Novio Gensta Muchos le quieren copiar el piquete Pero él es único No se escondemos de los paparazzi Evento canónico Twitter si no ven pasa por enfrente El pánico escénico Era mi crush y ahora está conmigo Amor platónico Estoy robando Qué afortunada soy Nunca tuve un novio tan Ese monico Nadie me hace sentir esta satisfacción Espero que mi padre nunca escuche esta canción Es como la canción que mezcla 50.000 estilos Creo que un poco el estilo principal Que es lo que intenta transmitir desde un principio Es en una casa de Cuba Me transmite Cuba Y luego todas las variaciones que tiene la canción Todas las variaciones Ahora le ha metido con el trap No hay nada que iguale sus besos en el amanecer Quien me espere con la cena y todos los detalles Lo nuestro es eterno como un tatuaje en la cara Ya no le tengo miedo a nada Porque tengo un novio tan Ey Tienes todo lo que me encanta Yo lo quiero presumir Nadie me ha querido así Aunque sea un novio tan Tan Se lo prende y me lo pasa Ojito rojo con las alas No ves como la mezcla de 50.000 estilos Ahí esos pares de baile de Emilia Bueno, acabamos la canción y comento Durísimo Buena dedicación, eh Buena dedicación a Duki Lo dicho Ya llevan tiempecitos juntos Y siguen Sobre todo lo veo Lo veo complicado también Este tipo de relaciones Porque Claro, los dos son cantantes A nivel muy tocho Muy grande Entonces Cada uno está haciendo Su gira Sus videoclips Sus movidas Mucho tiempo Fuera de casa Fuera del país Fuera de la ciudad Y eso Entiendo Me imagino Que debe ser complicado de llevar Y de gestionar Por la cantidad de cosas Que tienen que hacer Como dos artistas Que están pegados Conciertos Directos Grabaciones Videoclips Etcétera, etcétera Pero por lo menos Aquí sacaron un ratito también Para En el videoclip de Emilia Que estuviera él Y así también Lo combinan Muy guapo el tema Creo que Esta canción Mola más Por Ver un poquito La pareja Que no tanto A nivel musical De decir Buah Me encanta la canción La necesito escuchar Creo que es algo más De ese cotilleo Que necesitamos Bueno Que necesitamos Que muchas veces Nos tira De decir Hostia Cómo será Emilia Con Duki O qué pensará Emilia de Duki O qué nos tiene que decir De él Y ese Ese chismorreo Ese cotilleo Que necesitamos En esta canción Lo tenemos O sea Es una canción Dedicada Literalmente A Duki Saliendo él Y todo ¿Cuál es el momento Más reproducido? Me mola mucho El flow que tiene En el videoclip Duki Es como Súper Inexpresivo Tiene ese toque También como de humor ¿No? Sobre todo aquí La expresión de ella Es buenísima O sea Está súper bien Interpretada La frase Con la expresión De Emilia Este es un poco Lo veo esta frase Como un poco de Beef A todos esos comentarios De Ah te has tatuado la cara Eso es para siempre Hostia Estás seguro No sé qué Pues Me da la sensación Que esta frase Ha sido un poco Como un poquito De beef Tirándole a toda Esa gente Que quizás un día Le dijo a A Duki Porque además Duki justamente Fue de los primeros Creo De los primeros No el primero Pero de los primeros Hispanohablantes De la música Y tal Que se empezó A tatuar Toda la cara Eh Y sobre todo Y sobre todo También en un momento En el que No es lo que Es hoy en día Duki No era lo que Es hoy en día Duki No era como un poquito Más arriesgado Ese tatuaje en la cara Porque si se lo hace Hoy en día Pues Es como más seguro Ya está muy 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 Asentado en la industria musical Pero Pero en ese entonces Que todavía creo Que rapeaban la calle En el parque En el escalón ¿No? Se llama Eh Pues bueno Había como ese miedo Hola tío Que haces tatuándote en la cara Que esto es para siempre Y luego no te van a contratar En ningún sitio Pues Toda esa movida Me da la sensación Que es un poquito De Con la sonrisa de ella Y también esa referencia De esa nitidez Tipo VHS Como vídeo antiguo Por Yo creo que la han querido meter Por el novio gangsta Novio gangsta Que Que realmente El término de gangsta Es No es tanto de ahora O sea Quiero decir Ahora hay mucha gente Que lo usa Pero verdaderamente Donde nació Del verdadero gangsta Es como antiguo ¿No? Entonces yo creo Que han querido Como hacer esa película Interpretar Eh Pues Esa mujer La latina Teniendo ese novio gangsta Cuando nació el término de gangsta No quiero presumir Nadie me ha querido así Aunque sea un novio gangsta Se lo prende y me lo pasa Ojito rojo con las asas Bueno he dicho Que en lo musical No era tanto Pero Ahora escuchándolo Cada vez me gusta más Tiene mucho ritmo El tema Muy muy guapa Muy guapa Casi que Retiro lo que he dicho antes De En cuanto a la canción Porque La verdad que Que escuchándolo ahora Un poquito más La verdad que está muy guapa Y sobre todo El tema de De Cuba Lo veo en Cuba Esto La música me lleva Me lleva a Cuba De esta canción Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y sobre todo El primer comentario fijado Está en mi último tema Es el mayor apoyo Que me puedes dar Simplemente ir Y disfrutar de la canción Un tema lentito Con un videoclip muy chulo Y que me dejes en los comentarios Que te ha parecido Un besito muy fuerte Nos vemos mañana En la siguiente reacción Y Sobre todo Suscríbete Que es completamente gratis Gratis Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Ah Ah Ch Aprovecho y te pido El número todo seguido Y aunque haya mucho ruido Te escucho Y te digo Voy Caminando por la vida Sin pausar Pero sin prisa Procurando no hacer ruido O bestia Con una sonrisa Sin complejo Ni temores Tanto rumba De colores Y al llorar No me hace daño Siempre cuando tú no llores